Get ready for this shit nigga, follow the leader, we are the leaders, Guajiro, Acero Music International, Acero Henry Mendes, Music, OPV Veo, veo, que es lo que ves, una cosita, que cosa es Chequeté, chequeté, chequeté Chequeté, chequeté, chequeté Un campo, una cara, un color, no importa el que quiera usted, la fiesta se viene anunciando No sé la que quiera usted, me gusta la blanca y la negra ¿Qué dice usted? No importa que fue Vamos quitando la ropa, camina usted, que somos dos pa' tres Chequete, 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 chequete Chequete, 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 chequete Chequete, 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 chequete Chequete, 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 chequete Pera de cadera, casada y soltera Que sube la pera, viciosa y tranquila Tú me das lo que yo pida Despacito nos quitamos la ropa Disfruta y esto es astuta Baila machuca, que como azuta Veo, veo, que no te ves Una cosita, que cosa es Veo, veo, que no te ves Una cosita, que cosa es Chequete, chequete, chequete Chequete, chequete, chequete Chequechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechechecheche Y cuesta que digan, cuesta loca Están dejando y cierran la boca Las cosas te callan, no tiro la talla Dale y se que boom, dale y se que boom Que siga la vaina, que siga la vaina Que guay, un cuerpo, una cara, un color Que color es, la fiesta se viene anunciando Que hora es, me gusta la blanca y la negra Que dice usted, vamos a quitarnos la ropa Que opina usted, que somos un falde Chequete, chequete, chequete You shake it como loca Te encanta la pal como Me besa en la boca You like to get la soca El no se hace sin ropa Mi ritmo te sofoca Te gusta el toca-toca Tu cuerpo se morota Here we go Here we go Here we go Y aquí está Aquí está